La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga se reúnen este jueves para abordar el futuro del Metro La Capital, un encuentro clave en el que ambas instituciones deberán tomar una decisión firme sobre el tramo hasta el Hospital Civil, optando entre la opción del Gobierno andaluz, el tranvía que mantiene en pie de guerra comerciantes y vecinos, o el Metrobús, la alternativa que defiende el consistorio. Los socialistas han aprovechado hoy la visita del líder de los populares a Málaga para pedirle que arrime el hombro y colabore a desbloquear el Metro. El secretario de Política Institucional, Francisco Conejo, ha defendido que se trata de la inversión pública más importante en estos momentos. Quiero aprovechar la presencia del presidente del Partido Popular de Andalucía para pedirle que arrime el hombro y colabore para desbloquear la inversión más importante que hay en estos momentos en la ciudad de Málaga. Quiero pedirle al señor Moreno Bonilla que colabore para desbloquear la inversión más importante que hay en este momento en la ciudad de Málaga y también en la provincia de Málaga con respecto a la Junta de Andalucía. Conejo insiste en que la alternativa del Metrobús defendida por De La Torre es un simple carril bus y cuestiona por qué el alcalde o el PP no quieren un metro para los vecinos de la zona de Málaga Norte. El señor Moreno Bonilla tiene la obligación de sentarse hoy mismo con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, para que no frene un proyecto que contempla más de 83 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, para el año 2017. Hoy, por tanto, le exigimos al presidente del Partido Popular de Andalucía, al señor Moreno Bonilla, que se siente con el alcalde de esta ciudad, con el alcalde del Partido Popular, para desbloquear la situación en la que se encuentra el metro en esta ciudad. La Junta de Andalucía ha asegurado que la de este jueves será la reunión definitiva sobre el metro e insiste en cumplir lo acordado en el protocolo de intenciones firmado entre ambas administraciones en noviembre de 2013.